El primer torneo internacional siempre hace muchísima ilusión. Queremos dar lo mejor. Veo al equipo muy bien, muy unido y listas para competir y sacar esos tres puntos. Yo creo que nadie se va a guardar nada y vamos a salir por todo. ¿Esta mezcla? Jenny, ¿qué es eso? Guácala. ¿Pero a qué te ayuda? Te ayuda, no sé, te ayuda a revivir, a tener una vida feliz, plena, cuando te vayas a dormir, tranquilidad, cuesta. ¿Cristina? Vamos, vamos, de azul, aquí están los de la U. Cris, ¿qué significa para ti este nuevo torneo de la CONCACAF? Ay, no estaba lista para la entrevista. Nada, pues, oportunidad para seguir demostrando lo que es Tigres dentro y fuera de México. A ver, ¿qué significa para ti este torneo? No solo saques mi cara, ya te conozco, ya vi tus videos, ya vi tus trabajos. ¿Qué significa para ti este torneo? Pues, la verdad, es muy emocionante para nosotros este torneo. Yo estoy muy contenta de medirnos contra equipos de, pues, de toda nuestra región. Qué mejor manera de abrir en casa contra nuestro rival de ciudad. Entonces, estamos súper emocionadas y ya listas para comenzar. ¿Quién es la más puntual del equipo? ¿La más puntual? ¿Otra vez esa pregunta? No, pero no estaba Jenny. Pero que como yo no llego pronto, no sé quién es la que llega primero. Bianca y Fanny. Yo me dijo que Anika era la que llegaba más tarde. ¿La que llega? Más puntuales. ¿Quién dijo eso? La que llega más tarde es... Nadie siempre. ¿Verdad? Fernanda. Y Fer, y Fer. No las veo llegar porque... Yo llego a tiempo así. ¿Acá? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste española? Que siempre... No. ¡No! Llevo una hora. Dije que siempre llega a estar... O sea, no, tarde no. Tarde no. La última. ¿A dónde? A todos. A los entrenamientos. Yo llego antes que tú siempre. A los entrenamientos. Fanny y Bianca. No, yo siempre llego antes que todos los entrenamientos. ¿Cómo serás? Tú ni a la vez. Pobre, ya no puedo. Eso es mentira. La gente lo va a creer, eh. A las reuniones, sí, a las reuniones. ¿Quién? ¿Lleva tarde? No. ¿Yo? Nunca la veo. Le tengo que llamar. Fernanda, ¿dónde está? Llega. Sí, llego. Siempre llega puntual a la hora, pero siempre llega después de yo. Es que tengo un problema, porque como aún no tengo controlado el tráfico de Monterrey, o llego pronto, o llego justa, pero nunca tarde. ¿Qué significa para ti que no tengo tiempo? Ay, si se escucha, ni te olvidas. Significa... un progreso en el fútbol femenino. Ya. ¿Valecia? No, gracias. Que no la grabes comiendo un cuartito de chocolate. Mira, todavía estoy viéndome qué como. ¿Qué? ¿Qué gustas? Pues, más que nada, un privilegio y un honor poder ser parte de esta primera edición. Y creo que es el fruto de lo que el fútbol femenil va creciendo y del progreso que está teniendo. Y estoy súper contenta de que más torneos así se estén dando. ¡Iran! ¡Suscríbete al canal! 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 Equipo, así como nosotros queremos ganar, ellas también lo van a querer hacer Lo que nos va a diferenciar hoy va a ser las ganas y que vamos a salir a partirnos la madre Yo creo que este es un nuevo camino para hacer historia en este nuevo torneo Y ya saben que estamos una para la otra Cuando una se sienta abrumada o cansada, recuerden que las 10 que estamos en el campo más las que están afuera apoyándonos Así que salimos, la unión de equipo nos va a sacar adelante y a partirnos la madre ¡Le damos! Con todo chicas, un día especial Una, dos, tres ¡Un, dos, tres días! 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 ¡Un, dos, tres días!